¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva comparación aquí en el canal, yo soy JNaranjito y hoy a petición de todo el mundo, prácticamente todos los usuarios que han visto este canal me lo han pedido, entonces gracias a ustedes vamos a comparar al titán, al implacable, al más grande, a Call of Duty Mobile contra el nuevo y flamante PUBG New State. Y bueno, ya saben cómo van nuestras comparaciones, vamos a tomar diversos aspectos de los juegos, los más importantes, como los gráficos y la iluminación, el sonido y la ambientación, los mapas, los modos de juego, la personalización y el pase de batalla junto con el competitivo y por último, claro está, como siempre, la experiencia de juego. Y como siempre, si bien esta comparación está cargada de mi opinión, siempre trato de ponerla de lado y ceñirme a los hechos, a la calidad en términos absolutos. Entonces, amigos, vayan por una de estas y prepárense para disfrutar esta gran comparación. Y claro, si no han dejado su like, no sé a qué esperan, ya que mientras más likes, más sabré que les gustan estas comparaciones y me animaré a hacer más. Y además, si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, te lo agradecería mucho y ya sin más dilación, vamos ahí. Como siempre amigos, vamos a empezar con lo primero que nos entra por los ojos, los gráficos y la iluminación de ambos juegos, que ojo, no son lo mismo, pero puedo ponerlas los dos en el mismo apartado, la verdad. Empecemos hablando de PUBG New State, y es que en la comparación anterior, me cayeron una cantidad de críticas impresionante. Es la comparación con mayor proporción de dislikes de todas. Eso habla de la toxicidad de la comunidad de PUBG. Pero dejando esos temas aparte, he de reconocer que desde mi video anterior, New State ha mejorado bastante sus gráficos, ha hecho buenas actualizaciones y eso está muy bien. Los reflejos en el agua, el nivel de detalle, todo está muy bien. Se están acercando mucho a los gráficos ultra de PUBG Mobile, de pronto todavía no llegan. Y ojo, el ser un juego hecho desde cero no le da ningún derecho de tener peores gráficos. No quiero ver esa estupidez en los comentarios, por favor. Es como si el nuevo FIFA 22 tuviera peores gráficos que el FIFA 21 de salida, o que el Code Vanguard tuviera peores gráficos que el Black Ops Cold War, o que Battlefield 2042 tuviera peores gráficos que Battlefield 5. Es una verdadera ridiculez. No sé a quién le cabe en la cabeza, si no somos sinceros. Pero bueno, si hablamos de Call of Duty Mobile, creo que directamente no hay competencia en el nivel de detalle que ha desarrollado Call of Duty Mobile. La calidad de las iluminaciones, en las animaciones, amigos, todo. Tengo que darle sí o sí este punto a Call of Duty Mobile, porque es superior en todos y cada uno de los registros y de gráficos hablamos. Y sí, se debe ponderar que New State es un juego nuevo, pero eso no es excusa. Tocará esperar a ver qué tanto mejora con el tiempo, pero de momento el marcador está 1-0 a favor de Call of Duty Mobile. Pasemos con el sonido y la ambientación. Un punto en el que me centraré más a detalle en eso mismo, en las animaciones, en las físicas del juego, en lo inmersivo que puede llegar a ser, y cómo se vale del sonido para ese fin. Y aquí hay que reconocer que New State le pega un baile grosero a Call of Duty Mobile. La calidad en todas y cada una de las animaciones, la destrucción del entorno, de las puertas, de las ventanas, de los coches, de la explosión de las cosas, el funcionamiento de las granadas. Es verdad que en todo lo gráfico Call of Duty es superior, pero esta tensión al detalle en las animaciones. Y por lo tanto, la ambientación es increíble y claramente debo darle este punto a PUBG New State, que ha mejorado no solo en sí mismo, sino que ha mejorado en comparación al PUBG Mobile Standard en este aspecto, y pone el marcador 1-1 logrando un buen empate. Ahora hablemos de los mapas, un aspecto fundamental si hablamos de los Battle Royale. New State vino a ofrecernos una versión futurista de Air and Hell, que de momento está bien, más adelante estará mejor, eso sí se los aseguro. Pero de momento es un buen mapa, buenos ambientes, buenas ciudades, variedad en los paisajes, está bastante bien. Pero además nos trajo dos nuevos mapas. El flamante Troy, original de este juego. Para mí, muy bueno, muy original, con la distribución correcta, todo muy bien en este mapa. Es más, para mí, personalmente, es mejor que Air and Hell. Pero bueno, esas son opiniones. Y la última edición de este gran juego es Estación. Este mapa diseñado para los duelos por equipo. Y el mapa está bien, la verdad, no es ningún mapa de Call of Duty, no se compara, pero está muy bien y sirve para lo que está. Pero es que ya, amigos, si nos vamos al lado de Call of Duty Mobile, aparece el mapa de Blackout, un mapa que mejora bastante lo que era el gran Insulated. Y lo siento, pero en ese aspecto, Call of Duty es imbatible. O sea, Blackout y Alcatraz son mega mapas. O sea, no tienen comparación. La distribución de los puntos de interés, los spots, la verosimilitud en cada ambientación. Todo está genial. Y si hablamos ya de los mapas multijugador, porque con PUBG hice lo mismo, aquí directamente es que no hay comparación. Crash, Hijack, Meltdown, Nuketown, Roost. Tengo que darle sí o sí este punto a Call of Duty Mobile, porque New State no puede competir en este aspecto. Los mapas de Call of Duty Mobile están a otro nivel, tienen mucho más tiempo encima, tienen una saga entera detrás. Y ojo, solo estoy hablando de los mapas de esta versión. Y la verdad, lo tienen todo. Y sin duda debe ganar en ese aspecto, sacando ventaja y poniendo el marcador 2 a 1. Sigamos con los modos de juego. Otro aspecto en el que directamente le voy a dar el punto a Call of Duty Mobile, porque es que no tiene sentido. Call of Duty Mobile tiene el Battle Royale. Sí, es un buen modo, sí. Pero es que luego tiene el multijugador, que es la verdadera esencia del juego. Con todos sus mapas, sus armas, sus modos de juego aparte. O sea, dominio, duelo por equipos, contra todos, captura a la bandera, juego de armas, duelo de francotiradores. Todos esos modos, además de los que se meten periódicamente. Y es que además, están los zombies, que si bien entran y salen del juego, están más de lo que no están. Es verdad que PUBG para mí logró perfeccionar la fórmula del Battle Royale, eso tengo que reconocerlo. Pero ni eso, ni el duelo por equipos pueden competir con el monstruo que es Call of Duty en este aspecto. De seguro PUBG mejorará, implementará más modos como el original. Pero, de momento, tengo que poner el marcador 3 a 1 para Call of Duty. Pongámonos serios, y hablemos del pase de batalla y la personalización. Empecemos con Call of Duty Mobile, y hay que ser sinceros, es de los pases más flojos que ha habido en toda la historia del juego. Y sin duda, el más flojo de este segundo aniversario del juego. Pero, aún así, hay una skin buena, y las otras están decentes, es verdad. Hay buenas recompensas gratuitas, y lo decían. Pero, por el lado del PUBG New State, aquí lamentablemente el pase es verdaderamente malo. Si no somos sinceros, las recompensas son nada. La skin final es bastante floja, aunque la de Call of Duty se le parece, cabe recalcar. Las recompensas gratuitas son básicamente nada, o sea, entiendo que es el primer pase de batalla, y eso, pero no es un buen pase. Esperemos que mejore de aquí en adelante, pero sin duda, debo darle este punto a Call of Duty, pero de cabeza, ya que New State no lo ha hecho bien en este aspecto, y esto pone el marcador 4 a 1, y creo que ya la diferencia es insalvable. Pasemos a hablar del competitivo de cada juego. Aquí creo que no debo dar el punto, por algo muy simple, y es que Call of Duty Mobile tiene encima más de 2 años. El competitivo de este juego se ha fortalecido muchísimo, y ya podemos decir que es una comunidad casi que aparte de los Call of Duty ordinarios. Mientras que PUBG apenas salió, no tiene tiempo de hacer comunidad ni nada. No obstante, no dudo que lo haga. PUBG es un juego bastante más táctico que Call of Duty, entonces, de verdad, no dudo que va a ser una gran comunidad competitiva. Entonces, dejar este punto como muerto, mientras que el juego se establece mejor, y más adelante, podremos volver a compararlos y ver cómo ha mejorado cada uno en este aspecto. Y para terminar ya amigos, vamos con la experiencia de juego. Un punto que quienes me conocen, saben que es un punto absolutamente subjetivo, que depende de cada quien. Un punto completamente basado en percepciones, por lo que lo más democrático es repartir el punto y darle uno a cada uno. Ya que cada juego está en completa capacidad de entretener al jugador, cada uno tiene sus bondades y sus virtudes. Pero ambos son grandes juegos sin duda, por lo que dejaré así la comparación con un marcador final de 5 a 2, dándonos y de manera aplastante además a Call of Duty Mobile como el ganador de esta comparación. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Esta fue mi comparación, tratando de ser lo más imparcial posible y sobre todo indulgente con el hecho de que New State acaba de salir. Cosa que dije a lo largo de toda la comparación, y sin duda mejorará y superará a su antecesor. Pero de momento todavía no puede competir ni compararse con Call of Duty Mobile. Pero quiero verlos a ustedes en los comentarios amigos. ¿Qué les parece cada juego? ¿Cuál prefieren? ¿Creen que algún día New State llegue al nivel de Call of Duty Mobile? Los leo amigos, saben que siempre leo todos los comentarios. Y nada más amigos, muchísimas gracias por verme, déjenme sus opiniones y también qué comparaciones quieren que haga próximamente. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por verme y nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Adiós.